Dominita de lindos ojos Dominita de lindos ojos Marcha de frente conmigo, aunque la gente critique un pichayá Marcha de frente conmigo, aunque la gente critique un pichayá ¿Para qué quiero la vida? Ojos negros de mi vida Si la vida había sido la causa de mi perdición un pichayá Si la vida había sido la causa de mi perdición un pichayá Música 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 El juramento que ambos hicimos poco tiempo ha durado Así se acaba tu hermosura dentro de mi pensamiento Dentro de mi pensamiento Música 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 Música